Este programa es una producción de Grupo Z de Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmiten. La Comarca Lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Muy buenas tardes, noches, amigos de Grupo Z de Multimedia. Cultura Total, producción exclusiva, por supuesto, para radio, televisión e internet. Mi nombre es Franco Díaz y el día de hoy, transmitiendo desde El Rincón del Chá, en Santiago Labín, número 126, entre Morelos e Hidalgo, en Gómez Palacio. Y bueno, para empezar en esta primera intervención, les voy a presumir los mega desayunos de El Rincón del Chá, en los cuales nos enamoramos inmediatamente, uno de los invitados y yo. Y bueno, aprovecho también para presentarle a los invitados. Omar Padilla, de la Escuela Municipal de Música Silvestre Revueltas. Bienvenido. Gracias. Pues aquí estamos, Juanjo, visitando este bonito lugar. Y más bonito se lo va a hacer cuando pruebe la comida, ¿verdad? Sí, bienvenido. Y de este otro lado, Ricardo Violante, nuestro famosísimo y muy, muy bien ponderado, Casa Cuentos de la Comarca Lagunera. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí. Y bueno, fue precisamente Ricardo y un servidor quienes inmediatamente vimos la palabra mega desayuno, y dijimos, aquí hay algo interesante. Entonces, pues ya, armamos nuestro desayuno con huevos. ¿Qué pediste? ¿Cómo pediste los huevos? Huevos con jamón. Ah, huevos con jamón. Yo pedí unos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo dijo el joven? Rancheros. Rancheros. Me encantan estos, los huevos que tienen la tortilla de abajo. Este, prensado, ya se me está haciendo huevo a la boca otra vez. Este, hot cakes y, bueno, y el acompañamiento de la bebida. Así que, en un momento más van a ver cómo vamos a disfrutar de esto mientras platicamos. En esta ocasión, con Omar Padilla, pues bueno, él se integra a las revueltas como maestro de... Me integro como maestro de entrenamiento auditivo. Es la materia que se encarga de toda esta cuestión de la escucha, ¿no? La percepción. Y, pues, también un poco de cuestiones teóricas y prácticas de la música. Podría resultar un poquito obvio, pero ¿para qué quiere un músico de entrenamiento auditivo? O sea, no, es nada más aprenderse a los, ¿cómo se llama? Los círculos, este, en el caso de la guitarra, por ejemplo. Este, y al darle... Armonía. Sí, algo así, ¿no? Para qué quiere el entrenamiento auditivo. Pues fíjate que, justamente, es una materia como poco, pues, desarrollada a veces en los músicos. Porque se enfoca uno bastante en la cuestión técnica, ¿no? De tocar guitarra y, pues, a darle a la guitarra, tocarle uno, dos, tres, estar practicando tres horas, veinte horas. Pero una cosa muy importante que tiene la música es el escuchar. Entonces, si no escuchamos, pues, difícilmente podríamos apreciar ciertos sonidos, ciertos... O valorarlos, o diferenciarlos en el mismo cuidado, dicho de otra manera. Exactamente. Y, por eso es que el entrenamiento auditivo es una de las áreas que estamos trabajando ahora con la Escuela de Música Silvestre Revueltas, que, por cierto, es un personaje que admiro muchísimo. Y, pues, ya en materia práctica es llevar la interpretación musical un grado más arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, entender el contexto que tiene esta música y cómo saber abordar el repertorio. Es decir, cuando un compositor desarrolló una pieza del siglo XIX, pues, seguramente ha pasado por algún momento en su vida, ¿no? Y a lo mejor una pieza tiene algo de ese momento en el que pasaba él. Entonces, al interpretar su música debemos ser conscientes de cómo debería sonar de acuerdo a la idea que tenía este creador. Pero, porque no hay registros... Exactamente, o sea, las partituras, como bien tú lo dices, pues, son un registro de los sonidos. Sí, pero está por escrito. Está por escrito. No suena, o sea, no puede escuchar el papel. Exactamente. No como, ya en tiempos más modernos, tú puedes escuchar un disco. Un disco. O un cassette. Un cassette o algo. Pienso que también incluso cuando hace... Bueno, como compositor, que ahorita también está... Está muy robusto lo de la composición, incluso en la revueltas ya tiene su maestro de composición. Para poder componer para más de un instrumento, o sea, hay que tener esa sensibilidad auditiva, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, debes de ser consciente de todo lo que conlleva un ensamble musical, ¿no? O sea, uno de los tratados que llevamos en nuestra clase de entrenamiento auditivo es el cómo escuchamos la música. ¿No? Hay un compositor que se llama Aaron Copland, de los que se han dedicado a escribir un librito así de cómo escuchar y cómo poner atención, sobre todo a la gente que no está iniciada en conceptos musicales. Pero creo que toca tres temas interesantes. Que el primero es como escuchar la música por escucharla, por el simple hecho de escucharla, ¿no? Estás haciendo una labor, un trabajo, estás en tu casa y escuchas música, ¿no? La segunda es la cuestión expresiva. ¿Qué nos dice esa música? ¿Qué nos hace sentir? Y la tercera, pues ya es el mero musical, ¿no? O sea, el análisis musical de que tiene esta escala, que está construida en tal ritmo, que tiene tal cosa, tal estructura y demás. Entonces, uno aprende a como desmenuzar, por así decirlo, a escuchar una pieza y tratar de vincular estos tres planos que propone Copland. Qué interesante, Juan, empiezas precisamente a meterte un poquito más a todo, a profundidad. Ricardo, a ti te voy a recibir diciéndote que, por si no lo sabes, vas a estar dentro de poco en... ¿Quieres que te lo lea otra vez? Ah, no, sí, sí, ya lo sé. Sí, ya, ah, qué bueno, porque comúnmente no te enteras, pero... Sí, ya, ya. Pues sí, vas a estar con la primera actriz, Irma Dorantes, ¿no? Irma Dorantes, claro. Que viene en esta ocasión al Teatro Isoro Martínez para leerle a los chicos con el apoyo... Que, por cierto, ya no te cuento, que fue una de las primeras preguntas que hizo la prensa en la rueda de prensa. Donde anunciaron el, ¿quieres que te lo lea otra vez? Sí, va a estar Ricardo Violante. ¿Ah, de verdad? Sí, en serio. No lo hice yo, ¿eh? Qué privilegio. Y pues inmediatamente Claudia Mayne, la directora del Teatro, le dijo, sí, sí, ahí va a estar. Entonces dijimos, ah, perfecto. Sí, porque por lo general nunca me anunciaron en el evento. Este... Fíjate que ha sido muy grato. O sea, después de más de dos años, de ocho años, de ser un invitado complementario, es que por lo mismo no estoy, no aparece mi nombre nunca en las notas de prensa, preventivas. Este... Se ha ido convirtiendo como en una dinámica en la que el público ha reconocido el trabajo que desarrollo en el escenario. Y los mismos artistas que han estado evento con evento presentes, pues han reconocido también incluso mi trabajo, porque algunos de ellos en los circuitos nacionales les ha tocado dos o tres veces estar aquí. Y ya saben quién soy, saben cómo lo trabajo. Y ya esperan, de verdad, incluso así como decías en el comentario de la prensa, hablan con Claudia, la directora del teatro, Isauro Martínez, y les preguntan, ¿y va a estar el joven que me ayuda? Y ella dice, sí, sí, claro. Porque finalmente para eso yo soy invitado, como un apoyo que ofrece el teatro Isauro Martínez, con quien colaboro desde hace muchos años, para poder aportarle al proyecto de Quieres que te lo hable otra vez, la posibilidad de que se atiendan masivamente a los niños, porque son 500 niños, y es algo que como característica del circuito, es que solo ocurre aquí en el Isauro. O sea, el artista lo mueven de ciudad en ciudad, en el circuito, y va a un museo, o va a una biblioteca, y el público máximo son 50 personas. Y no hay una gran dificultad en leerles, porque es un público más reducido, y tienes más control sobre ellos. Sí, sí, sí. Cuando son 500 niños en un espacio en el que están cómodos, oscuro, pues es muy difícil leerles. Entonces, este apoyo ocurre solo aquí. Que fíjate que ha ido a ser más que un apoyo. Yo ya lo veo como un complemento, en el cual, pues bueno, lo vimos también con la anterior actriz, que vino al mismo Quieres que te lo hable otra vez, con Laura Zapata. Oye, ¿qué encontraste? Digo, Laura Zapata, después de ser unas villanas maravillosas, vine a leerle a los niños, y salió encantada. Te encantaba sobre todo también con tu trabajo. Entonces, fue un, no un apoyo, fue un complemento a lo que hacía Laura Zapata, y cuando vinieras encantados también. Y buena lectora, la verdad. Como actriz tiene herramientas, yo me quedé también gratamente sorprendido, porque hay un estigma, ¿no? Luego dicen, los artistas de televisión son de esta manera. Pero ella tiene un nivel de preparación que le dota de herramientas para poder trabajar con ese público. Yo puedo decirte, igual pude no haber estado, y ella lo habría resuelto muy bien. Porque es eso, es buena lectora. Entonces... Pues eso son las tablas de teatro también, ¿no? Porque ella Laura, pues tiene muchas tablas en el teatro, y no por nada, en el lugar que tiene. Y yo creo que con Irma Durán les podemos esperar algo similar. Ella también es una actriz muy consagrada. Y ya ha venido antes, ¿eh? Ya hemos trabajado juntos con el programa de Quieres que te lo hará otra vez, entonces sería como mi segunda vez con ella. Ándale, pues mira, muy bien. Pues entonces esperamos buenas sorpresas para la intervención que juega en el teatro Isuero Martínez, y para poder hacer esa mancuerna sobre el escenario, y a ver cuántos niños les toca por ahí, que son maravillosamente tremendos, ¿no? Sí. No, incluso los niños también ya reconocen la dinámica. O sea, saben que en un momento dado van a pasar al escenario. Me encanta, porque algunos están a punto de brincar al escenario, ¿eh? Sí, sí, sí. Como que algo que los pega todavía al suelo, pero yo veo que algunos ya, ya vuelan hacia el escenario. Sí. Es un proyecto que ha sido bien dirigido, la verdad. Todas las partes que estamos involucrados y ahora conocemos cómo es. O sea, te digo, los niños saben que en cualquier momento están invitados a pasar al escenario. Y juegan por la parte de ellos. Entonces, eso es bien padre. Y hay que darle su mérito y reconocimiento al personal del teatro Isuero Martínez por hacer precisamente toda esta movilización para reunir la mayor cantidad de niños que se pueda, si es necesario llenar el teatro, llenarlo, para que disfruten de esto, ¿sí? Porque no es... Y, bueno, no me refiero a ninguna ciudad ni a ningún lugar en particular, pero dando una idea, una mala idea, si ustedes me permiten. No es nada más, este... Ay, mira, pon a la primera actriz, al primer actor, este... Un poquito de niños, tomarle una foto para que sea bonito y ya cumplimos como Inva. O sea, va más allá todavía. Es realmente cumplir lo que van a hacer, el propósito y tener a los niños ahí encantados que es muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil. Yo creo que los niños son de los públicos más exigentes que podemos tener y eso de... No, los contentas con cualquier cosa. No, es cierto. No es cierto. No es cierto. Para que al niño se le quede y un mes después lo recuerde, hay que hacer un trabajo titánico. Claro. Porque ahí también hay que reconocer a la administración que se involucra, o sea, invitar a alguna escuela, incluso a traerla si es posible, abrir las puertas a niños, este... de otros lugares, de colonias, etcétera. Sí. Para todo esto, ¿no? Bueno. Así es. Vamos a ir a un corte promocional de estación. Les recuerdo que estamos en el Rincón del Chá, precisamente un rincón gastronómico en Gómez Palacio, en la calle Santiago Lavín, número 126, entre Morelos y Hidalgo. Estamos, ¿qué será? A espaldas de la plaza. De donde están las revueltas, precisamente. Ah, y ahorita, volviendo de corte, les voy a comentar otra cosa muy interesante en Gómez Palacio, que mientras caminaba hacia acá, me enteré y vi. Un perro. Y casi, casi un poquito más interesante todavía. Yo creo que bastante más interesante. Esto es Cultura Total. Mi nombre es Franco Díaz. Regresamos después de este corte. Facebook, Twitter y Unstream. Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx. ¡Regresamos!